La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Seguramente va a haber, pero es un hombre prudente, así que van a ser tranquilos los cambios ¿Un mensaje para los turmanos? Bueno, que le den gracias a Dios porque ya está el nuevo pastor de la diócesis Y bueno, hay que acompañarlo mucho, hay que rezar mucho para que el Espíritu lo ilumine, lo ayude mucho Y bueno, con ganas de trabajar juntos